Según el diario Avia.pro, esta historia habla de un piloto ruso que el día 9 de agosto del 2023 decidió huir de las fuerzas rusas con un helicóptero Mi-8 sin avisar a su tripulación y lo llevó a territorio de las fuerzas ucranianas en Kharkov. Según el diario Slavo como el Baza, el 9 de agosto un helicóptero Mi-8 fue secuestrado en Kursk. Este incidente se convirtió en la principal noticia de los medios de comunicación rusos y ucranianos. Las primeras versiones decían que el dispositivo podría simplemente perder la orientación. Sin embargo, un mes después, la parte ucraniana proporciona la versión oficial. Se habla que el jefe del GURG de Ucrania, Kirill Budanov, dijo que el piloto ruso Makskin Kuzminov habría llevado el helicóptero a Ucrania. Según Budanov, la inteligencia militar convenció a Kuzminov para llevar a cabo esta operación con el que viajaban dos tripulantes más que al aterrizar en Ucrania resistieron y fueron eliminados aparentemente. Kuzminov, que anteriormente sirvió en el 319 Regimiento Independiente de Helicópteros de la Aviación del Ejército en Primorje, dio una conferencia de prensa en Kiev. Confirmó que estaba actuando según el plan acordado, volando a baja altura en silencio. Según Kuzminov, no había equipo saborno y solo él sabía pilotar el helicóptero como resultado, pues nadie pudo resistir al piloto y tuvo que calmar a los muchachos, pero ellos empezaron a comportarse un poco desalentados y agresivos. Kuzminov afirma que después del aterrizaje, dos miembros de la tripulación salieron corriendo del Mi-8 a la frontera y es posible que hayan sido eliminados sin forma base. Cabe señalar que el Ministerio de la Defensa de Rusia aún no se ha pronunciado sobre dicha información a la que le están dando despliegue los medios occidentales.